Y ayer, un cruce más entre Sebastián Rodríguez, para variar, y Juancito, el marimo compañero. Llega la información, ¿por qué no se llama este programa Sebastián Rodríguez y... Sebashow, Sebashow, bueno. Lo único que les digo es lo siguiente. ¿Qué demora? Supuestamente, ¿ustedes se acuerdan que se lanzó ya oficialmente Sebastián Rodríguez como cantante, etcétera, etcétera? Este cualquiera que tiró la música. Bueno, ¿qué pasó? Supuestamente, Sebastián escribió esta canción pensando en Juancito, el de Máximo Cumbieros. Tiene así que la voz de Sol de Cardoso cuando hace Conectados, ahora que escucho. Vamos a escuchar, por favor, esperad. ¡Ay, vaca! ¡Listo! Ahora que me decís... Espera un poco, vení un poco, un ratito. Ahora que me decís, Arturo, cuando tenés razón, tenés razón. De repente quiere ser Soledad Cardoso en Conectado. Hola, ¿qué tal? Estamos con 10 millones de buenas niñas. Suena más o menos a eso. No es que sea malo. Y tampoco quiero que se moleste Meli Hicks porque estoy analizando artísticamente algo. No, no podés, Arturo. Pero cuando escuché la canción, estuve a punto de mandar un mensaje. Gana. A los indios. No te puedo creer. Bueno, vamos a analizar, por favor, ¿sí? Analizamos, Arturo, adelante. Dice la canción en la primera estrofa. Hoy que no estás me pongo a pensar, ¿quién lo arruinó? No te puedo creer, la quinta. No, no empiezas así. Tal vez fui yo. Fue un error mi decisión. De no ir a la quinta. No. Debo alejarme, ya no extrañarte. Solo hay preguntas, solo hay dolor. Ah, entonces quedó mal. Sí. Está triste. La frase que yo entre saqué dice lo siguiente. Entre los dos siempre fui yo quien quiso ir más allá del sol. Sin importarte, me despojaste. Claro, porque estaba del otro lado de mi shopping. ¿Quién consuela este dolor? Esa frase me llamó muchísimo la atención. Y hay otra que dice, canciones de los dos, esas que al escucharlas, hoy me parten despacito el corazón. Gritan que ya nunca más volverás, que tanto engaño no pudo seguir más. Ah, claro, porque todo fue un engaño. ¿Sabes dónde está la clave en esto? Mira, dice, en esa parte. Que dice, escucho tu voz en la frase que te gustaba. Cuesta aceptar que es un eco, que no estás. Sí, eso fue cuando... Es una hermosura. Eso fue cuando... Cuando envió el ojito. No, eso fue cuando quedó mal, cuando supuestamente le enviaba la fotografía y estaba con la señora a la cama. Ah, tiene sentido. Qué conexión. Qué conexión. Muy bien ahí. Ay, por mí. Después dice, con las horas pasan canciones. Todas me dicen algo de vos, unas que te busque, otras que te olvide. También suenan canciones de los dos, esas que al escucharlas, hoy me parten. ¡Epa! Despacito el corazón. Me parten despacito el corazón. ¿Por qué esa pausa? ¿Tuviste hipo, Arturo? ¿Qué te pasó? ¿Una pausa le metiste a ella? Me parten el corazón, dice. No, es que lo trato de hacer acorde al ritmo de la canción. Pero, Sebas, ¿cuándo fue el momento en el que vos dijiste, basta, yo ya no le quiero más, no quiero más esto para mi vida? Ahora te pregunto, Sebastián. Pero, ¿por qué me vas con mi quiero para... Sebastián, te pregunto, ¿esta canción ya fue previo a la cita del motelo o se escribió después? Para mí que fue en ese día. No, pero te pregunto. No, porque dice, suenan canciones de los dos. Pareciera ser que fue en un momento así en el que de verdad, oh, apújese la situación. Aunque ayer... Se quedó pesquisando. Aunque, ¿saben qué? Hay una táctica de eludir la situación en el título. El título de la canción dice, canciones de los dos. Y en realidad, desde ayer y antes, en otra entrevista también, en realidad, ahí hay tres. Incluida la novia de Juancito. ¿Saben qué? ¿Ustedes se acuerdan? Todo, pues, es subliminal también. ¿Se acuerdan que se decía Ricky Martin, por ejemplo, cuando decía un, dos, tres, supuestamente? Y hablaba de otra cosa y era más o menos por ahí la cuestión. Escuchen, por favor, esta parte. Dios mío. Ay, Álvaro. Y pido silencio total. Silencio total. Ay, Dios mío. Atendé esto. Atiendan esto, por favor. Entre los dos... Siempre fui yo quien quiso ir más allá del sol. Claro. Espera. Ahí donde no te alumbra. Ay, Álvaro. ¿Pero qué querés que diga ahora? ¿Qué? Dios mío. Es subliminal. Por Dios. Es subliminal porque se dice, ¿cuál es la frase conocida? Álvaro. Bueno, espera. Mirad esto. Atendé esto. Entre los dos siempre fui yo quien quiso ir más allá del sol. Terrible. Y lo que sigue, Mora. Entonces, lo que puede llegar a, para que se entienda todo esto, es que, ¿qué dice la famosa frase? ¿Dónde no te da el sol? Y él supuestamente quiso ir más allá del sol con él. ¿Dónde no te da el sol? ¿Entendés? Entonces, yo necesito saber... Y lo que sigue, Mora. Lo que sigue. Y lo que sigue, después, Mora. Sin importarte, me despojaste. Y ahora, ¿quién consuela ese dolor? ¡Opa! ¡Qué fuerte! Ahí es donde nos llega la penumbra, ¿verdad? No sé. Decime, Sebastián, ¿de dónde surge? Pero eso es lo bueno cuando haces una canción, ¿verdad? Que después cada uno... ¡Ay, tranquilo, Meli Hicks! ¡Dios mío! Que después el público saca la interpretación. Pero bueno, compañero, atención con esto, y me acabo de dar cuenta de otro detalle también. Sí. Y enfocarle a la directora, Sebastián, aunque ahora cambió. Mira, el fondo es color lila. Estaba lila. Y en el videoclip hay mucho color lila. Me parece que el color favorito de Sebastián es lila. Se quedó. Pero está muy buena la canción, ¿eh? Pero, Sebas... ¿Te gusta, Álvaro? Sí, me gusta. Sebas, ¿por qué decían esta parte de la letra? Ya nunca volverás que tanto... O sea, que cuando vos dijiste, por más que algún día quieras volver, yo ya no quiero, Mora. O sea, yo no aguanto el dolor de esa situación. No aguantás. Ya no podía seguir... Esperando. Entenderte. Sí, sí. La decisión. ¿Vos sabés qué? Me parece que acá decía otra cosa, donde dice, también suenan canciones de los dos. Esa que al escucharlas hoy me parten y buscó una palabra que rimaba concito. Me parece también. Por eso cambiaron a Despacito y antes parece que decía... ¿Qué? No sé, Juancito, digo. Ah, Desjuancito. Buscaban rimar y vamos a reemplazar para que no sea tan obvio. Pero eso del sol fue demasiado... Yo creo que... Pero vos decís que a ese nivel... Demasiado profundo fue, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que una canción... No sabía que era tan metafórico. De una canción romántica, realmente el trasfondo es bastante pornográfico. Sí. A veces al final... Qué nivel, Sebastián, ¿eh? ¿Viste? Todo lo que plasmaste en una canción. Pero de verdad yo siento mucho amor. Mucho amor en estas letras. Y un amor que ojalá y no se pierda, ¿verdad? Y si en algún momento se puede dar, ojalá que... Ya está, ya está, ya está. O para ir terminando nomás, Sebastián. ¿Querés confesar hoy... ¿Qué? Adelante te escuchamos. ¿Que quería ir más allá del sol? No, no, no. Si escribiste esta canción, ¿pensando en quién? No, no puedo decir. Pero en alguien sí. Claro. Bueno, perfecto. Ahí, ahí está. ¿Qué es lo que ahí está? En alguien pensaste. Ajá. Sí. ¿Y qué es lo que ahí ya está, guapo? Sí.